O palomita o huevo roto, a ver Vamos tú perro, deja de empaguear ¿Qué? ¿A grabar? Hoy no, tío Vamos, que hay que grabar, chaval Ah, blog diario Hay que grabar, blog diario Es verdad Bueno, antes de hacer la intro Silencio, estoy arriba con un francotirador de agua Hay un niño allí Hola Vamos a disparar a estos y a este lado Una, dos ¿Has tirado? Bro, tienes la mayor puntería Corta, brote y ya Se ha desmangado a la mitad ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Mucho, chavales, bienvenidos a un nuevo vlog Estamos por aquí, por casa de Atac Subidos en la azotea haciendo nada Bro, eso está roto, no tiene nada Vale, vale, baja, baja Bajo, baja A ver, escúchame, podemos llegar a un trato En plan, podemos hacer un pacto ¿Qué pacto? Yo a ti no te he dado Sí, ahora me has dado la pierna Vale, escúchame Tú no me tiras nada, ¿vale? Y a cambio, yo te doy un abrazo ¿Qué hago? Disparar a harta Bueno, vamos a hacer ese trato Vale, un abrazo ¿Hace cuánto? Un apoyo, ¿no? ¡No! ¡Jévete! Ya me ha quedado todo amigable ¡No! ¡No se han encerrado! Hay que saltar por aquí ¿Tú saltas? ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? ¿A la colchoneta? Claro No tienes huevo, bro Sí, hay que saltar Déjame el mar Hay que saltar desde aquí Ok, hay que tirarnos para poder volver a casa La última vez que yo me tiré en tu vídeo, literalmente hice ¿Te dolió? Sí, pero estás vivo Vivo gracias a Jesucristo Eso es lo importante Sinceramente, en el aire me he dado cuenta de que si harta estaba aquí, es que ha abierto Está la puerta abierta, ¿no? Sí La gente ha sido troleada ¡Cierda! Si literalmente hago el bottle flip ahí en ese metal, se suscribe hasta Perry Mason, ¿vale? Podemos ver la cama de Peppa, el cerdo gordo gigante enano Pero ha desaparecido El taxista está afuera ¿Qué taxista? El personal Que la chupe el taxista, tengo que encontrar un cerdo ¡Cerdo! Ok, cerdo no he visto, pero sí que estoy viendo un lagarto del tamaño de la tula de Artagame A ver, intento cazar Ojo Pero me acabas de partir el terrario, hermano Pero te caes, te caes, te caes, te caes Estoy cazando un lagarto Hostia, ¿dónde está? Está ahí, ¿dónde está? Ahí, ahí, ahí No, ¿qué está aquí? ¿Lo tengo? Lex el cazador, bro Literalmente, este lagarto Es enano Es del tamaño de tu tula, Artagame Yo lo que digo es que me acabas de partir el terrario Con tu cabeza Mentira, bro Verdad Esta raja No, no, no estaba Esa raja ya estaba Me inventes porque se ha visto clarísimo en el clip Cuando has hecho boom Y se ha partido Lo había dado franera O parte la mamá, bro, parte la mamá Que se lo había dado franera Bueno, yo lo devuelvo a su sitio Mirad, chicos, lo pequeño que es Se llama 9.2.0 Ah, 9.2.0 Venga, a correr Fuera Fuera Hostia, que se va Que se va, cierra Corre Cerrar con puertas Rápido Tu, 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 tu Continuamos buscando al cerdo Chavales, ¿habéis visto un cerdo gordo gigante nano pequeño? Aquí está, bro Espérate, bro Por el mínimo respeto agacha la cabeza Agacha la cabeza por el mínimo respeto Agacha la cabeza Si me da fuerte, bro No me da fuerte Porque te juro que tengo un zambón malo No te doy fuerte, bro Pero mira que pone aquí Mira, aquí pone Suscríbete Ahí está, suscribido Pero bueno, ¿dónde está? Oh, allí está el cerdo Cerdo, ven aquí Cerdo No huyas, no huyas, no huyas Llevo mucho rato buscándote para que huyas Cerdo, cerdo asqueroso Vale, aquí está Hola, amigo Hay que tratarlo con delicadeza Escúchame Podemos ser amigos Yo también puedo atravesar arbustos, eh Ven, chaval Ven aquí, tío Toma Tengo un bocadillo de chorizo Digo, de atún Vale Está un poco rayado el cerdo, eh No te voy a negar Que está un poco rayado Se está metiendo por las intrépidas zonas de la casa de Atac ¿Por qué coño hay un sujetador ahí? Atac, ¿tienes algo que explicarme? ¡Ah! Una zarza Se me ha clavado en la pierna Ah, vale Cerdo asqueroso Ven aquí Bueno, aquí también encontramos un balón picao ¿Eh? ¿Se ha escapado? ¿Dónde está? Mierda, bro Me he quedado atascado en la esta Vale, tenemos que pasar Me estoy reventando Hemos perdido el cerdo, ¿verdad? No está por ningún sitio Pinche cerdo Vale, lo hemos encontrado de nuevo Escúchame Cerdo Seamos amigos Seamos amigos Tú y yo podemos ser muy buenos amigos Muy bien, muy bien No, no, pero No, pero Que yo quiero... Mejor seamos amigos de vista solo Ok, un número del uno al tres Si coincidimos el mismo Me tiro Si no te tiras tú ¡Hala! Va, acepto Si no os tiráis los dos Y si no, ¿y qué otra opción hay? Vamos a hacer una cosa, bro Hacéis piedra, papel, tijera A tres Si queráis dos, dos Os tiran los dos Si uno gana Vale, se ha acabado, papel ¿Cómo? Se ha acabado, papel Vale, dale Vale, se ha acabado Vamos a perder Que siempre piedra Piedra, papel, tijera ¡Eh, perro! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Piedra, papel, tijera Vale, no sé ¡No, a uno, a uno! ¡Que a uno! ¡A la piscina, bro! ¡Venga, a la piscina, bro! A tres, Fran, era A tres Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¿Puedo remontar? ¿Puedes empatar o puedes remontar? Exactamente Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos! ¡Venga, a la piscina, play! Encima con el patinete Para volar un poco ¿Con patinete o en patinete, chaval? Con patinete Con patinete, siempre No, venga, espérate Te empujo ¿Cómo me vas a empujar? No, en plan, en plan Llabra, llabra, llabra A ver, espera, pero avísame antes, ¿vale? Que es hostia el reloj Hostia el reloj Vas a saltar a la piscina más tóxida de España Tres, dos, uno ¡Vale, bro! ¡No, qué pirado! Está congelada, ¿eh? ¡Ah! ¡El patin! Bueno, bueno, chicos Así es como murió Yo soy Martín Hola, Tak ¿No tenemos prisa? Es la única persona que conozco Que llega al fondo ahí, bro ¡Ja, ja, ja! ¡La gorra, bro! Se te ha pirado Mi gorra, gente Ahora ya no es una gorra Es una gorra Vale, chicos Estábamos dando una vuelta por aquí Nos acabamos de encontrar un salting Que mirad Si os fijáis A través de la valla Se puede ver Que la puerta está entreabierta Y claro Nosotros que somos un poco traviesos Nos hemos dado cuenta De que esta valla Es casi igual de alta que yo Lo que significa Que se puede saltar Yo creo que bastante fácil Entonces aquí Todos reunidos Y en familia Vamos a intentar colarnos Si salta la alarma Pues bueno Tocará correr No sé cómo estará el tema de las luces Pero bueno Yo creo que puede salir bien Así que vamos a colarnos Vamos a aparecer en Mbappé Corriéndole un partido de Francia Alguien es malo escalando Que lo diga ahora O calle para siempre Franela Franela No, no, no Que no, a que me cuelos primero Venga, Canelo Vale, Canelo Dale, vamos Callar, callar un poco Callar un poco Vale, si viene la poli Si viene la poli No paran de pasar coches Que no Van a llamar a la policía Vamos, rápido Vamos, rápido Abre, abre, bro Que te está viendo Salta Canelo Vamos, bro Que te está viendo todo el mundo Rápido, rápido Somos muchos Vamos, esto de ser ruso me renta Vale, yo escalaba Parques en ruso O saltaba Fronteras Estamos dentro, chavales Vale, ojo A mí ¿Por qué me dan siempre? Rápido, rápido Mi turno La poli, la poli, la poli Corre, que se muere el calvo Corre, corre Que viene la poli, chavales Buena Vamos Dale, dale Dale, dale Madre Está sinistrada Madre Bro Calvo 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 Calvamos Vale Calvamos Chavales, chavales Chavales Alter la alarma, bro Hay que correr Hay que correr Es un pasillo súper largo Vale, hay un pasillo Está abierto, está abierto Está abierto Vamos, todos pueden entrar, chavales Todos pueden entrar O entramos todos O entramos todos O no entran algo Imaginad Estos vamos a espiar Escuchad Parad, parad Aquí No, no, no Escuchad el sensor de la alarma Lo voy a desactivar, espera ¿Cómo vas a desactivarlo? Eres tonto Es el mismo de la Epic Es el mismo de la Epic Le da la casita Y ya está Vale, yo ya me colo una vez en este salte Y hace no mucho ¿Y qué es esta puerta? Lo que las nubes No lo acuerdo como iba ¿Cómo ellos de llen? Vale, declarar no puede sonar, ¿eh? Estamos dentro Vale, dale, dale Vale, vale Tó para esto, para esto, para esto Vale, para esto Vale, pues en esta puerta Siguiente puerta, pero Esto se... Hay un montón de monitores Hola, buenas Esto está, esto está apagado Esto es una recepción Sí Chavales, para adentro Hostia Hay un error, bro Hemos desactivado la alarma Justo ese es el error del ordenador Cuando salte Que no te desactivas la alarma Te lo juro No creo Vale, estamos dentro, chavales Mira Está todo aquí Lo que pasa es que hay muy pocas luces Está todo... Vale, yo creo que estas son las luces de emergencia Pero está todo muy a oscura, hermano Pero a mí viene la Pauli Y no nos encuentran, bro ¿Qué? Quietos Quietos No, pero... Hay una cámara Espera, espera, espera Tengo una idea No, no, la mascarilla No, la gorra La gorra Vuelvo la gorra aquí, chavales Y tapamos la cámara La he tapado Bro, me está grabando de lleno, eh Mira, mira Tapala con lo negro Habla con lo negro porque si no... Vamos, se me va a ir a través de los agujeros Déjame tu mascarilla Con una mascarilla Bro, bro ¿Quiere quitarte? ¿Qué más da? Ya no se ha visto, tío Mira, mete ese por el palo, bro Perdón Mira, déjame Palo Mira Eso es Y después la gata Los hemos tapado la cámara de seguridad Tenemos que encontrar, chavales, las luces ¿Dónde están las luces? Ataca de la luna ¿Y de aquí? Están aquí, están Que hay para que atascas, eh Hola, mira ¿Esto cómo se llamaba? Palkia Palkia, creo Es verdad, esta es la central Vale, si no me equivoco Estas de aquí son para diferenciar algo Vale, esto es Todo lo que esté abajo de toda la vida se sube No, no, no Pero todo esto no, fíjate Esto son emergencias Esto yo creo que no debería tocar nada Me acuerdo que era Este, este era Vale, fijaros Que alguien vaya a comprobar si las luces se encienden, ¿vale? Vale Tres, dos, uno No, no, no No se ha encendido Vale, he levantado todo No lo puedo creer Todas las luces dadas What the fuck? Se le escucha harta hablando Pero Está hablando Comunicando Chavales, todo el mundo ha suscrito Y dándole a like ahora mismo O el coco te come por la noche Vale No me puedo creer que hemos encendido todo el parque Pero bro, hay como muchos leds, ¿no? Está un poco raro ¡Para! Está pena, bro Vale, voy a subir estas también a ver si hay más luz ¿Ahí se ha dado la luz? Sí Bomba Tenemos más luz, chavales ¡Uno! Súper iluminado todo Fijaos, chicos, que tienen un bar ahí también Que como veis está vacío Porque ahora mismo son exactamente las 22 y 21 Pero esto cierra a las 9, creo No, no, sí A las 10 no hay nada abierto A las 6 de la mañana estamos aquí perfectamente Lo que yo tengo a mí es si viene el de seguridad o algo ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¿Qué? Más que mal, ¿eh? ¡Mira calor, gilipollas! No, pero primero tienes En la cara no Primero esto y luego el mechero ¡Para! En la cara no Primero eso Oye, bro ¿Por qué has puesto tu canal aquí, tío? Mira, para que la gente se suscriba Fuera Fuera Este hombre de aquí me ha estado boicoteando Todavía Así que suscribiros a mi canal, por favor, os lo pido Fuera de aquí ¡Chavales, que voy! ¡Cuidado! ¡Suscribidos! ¡Hostia! ¡Cuidado que vuelvo! ¡Cuidado que vuelvo! ¡Agáchate! ¡Hostia! ¿Estás justo debajo de mí? Sí Hola, gente What's popping? ¡Hostia! Para pasar la noche, ya que no tenemos sueño Vamos a hacer unas carreras Vamos a empezar con este circuito En el que básicamente nos vamos a enfrentar dos contra dos Es decir, un equipo entero tiene que llegar al final para ganar No vale si solo llega uno Y el circuito pues es muy fácil Muchas camas super saltarinas Tú vas por aquí corriendo, tal Haces así Te revientas Te levantas Vienes por aquí Saltas Y al final hay una piscina de espuma Cuando caigan los dos del equipo Pues... Ganar Tal que así ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Me he reivindicado, primo! ¡Gracias! ¡Que me he reivindicado, Loni! ¡Lo he mirado, Loni! ¡Lo he mirado, Loni! ¡Tres, chavales, que me he matado! Ahora toca una carrera con los tres conejos de aquí Que básicamente va a ser dar una vuelta a esto Que va saltando un montón Y el que antes llegue gana, ¿ok? Fácil, rápido y sencillo Y para toda la familia A mí me llevaban rayos mi imagen ¡Tres, dos, dos, uno ya! ¡Vamos, pedo! ¡Eh! ¡Cabrones! ¡Que hay que saltar! ¡Hijo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que lo supera! ¡Cógelo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh! ¡Esta tarjeta amarilla basta, bro! ¿Qué pasó? Vale, acabamos de echar a uno fuera Literalmente, mira ¡He llegado ya! He llegado yo, creo He sido sucio Pero a veces la vida es injusta, chicos Era muy fácil Era un hack Quitarle la gorra y ya está Loris creo que se ha bugueado, chavales ¡Desbugueate, Loris! ¡No se puede desbuguear! Se queda así hasta el infinito final De los días de la tierra Siguiente circuito Siguiente carrera Básicamente Vais por aquí Tienes que subir Bajar Subir, bajar Vais por esas sus Y el primero que llegue A la cima de ahí Gana Pero escúchame, ¿cómo? Escúchame, bro, un momento Yo he hecho ese recorrido antes, bro Y es una locura ahora Este Poneos ahí ¿Quieres participar? ¿Lo he visto? El mundo que quiera participar Para adentro Para adentro Pero eso es una locura ahora Venga, para adentro Guardame bien y yo da suerte ¿Quién gane? ¿Quién gana? ¿Quién gane? ¿Quién gana? Pues el respeto de toda la gente Vale, me gusta 3, 2, 1, ya Ojo Están ahí, jalando ¿Harta que haces? ¡Hala! ¡Harta tan pozo! ¡No! ¡No! Chavales No, mola Chavales, no, no Cortar, cortar Vaya trampa A la de harta 3, 2, 1, ya ¡Hala! 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 ¡Hala yo te lo he dado! ¡Hala! Y ahora llega la hora de dormir Que cada uno busque su sitio más cómodo Voy a ver dónde se esconde cada uno Y luego pues yo El último para ver el sitio más cómodo Tranela, ¿tú dónde vas a pasar la noche el día de hoy? A ver ¿Tienes COVID, bro? ¿Tienes COVID? Me rayo A ver, yo voy a ser más inteligente que vas a otro Me voy a poner aquí y vamos Como el rey de España A ver, enseñame tu técnica que igual me la copio Porque hay otro allí Sin partirte el pie y hace Ahí incluso te puedes tapar con los cubos Te puedes tapar con los cubos Luego coges este porque este mola ¿Te lo pones ahí? De cojín Bueno, pues mejor Que locura de sitio Luego viene mi amigo Plex Me tapa un poco más con los cubos ¿Tienes que te tape? Y va Y un besito de buenas noches ya y lo pego A ver, bueno, eso sí Ahí está Bueno, a ver, tampoco me ahogues A ver, ahí Tampoco me ahogues Bueno, sitio de franel ha visto Vamos con los demás A ver, vosotros tres, ¿dónde vais a dormir? Aquí ¿Cómo? Sí, sí, mira, literalmente Así, mira Yo aquí, ¿verdad? Bueno No, 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 tú Hablas con el colchoneta, cabrón Yo duermo así Tú duermes Arta duerme solo A mí me falta una chica Tete, yo me muevo de... A ver, lo que estáis haciendo En verdad, el cojín es escómodo Sí, sí, aquí está chilo En verdad, me ha quedado el put*** Para luego Sí, aquí me he quedado Bueno, bastante bien Ellos van a dormir ahí Vamos a ver los demás Bueno, aquí tenemos a otros dos simios Que han escogido la opción De la cama elástica que se inclina ¿Por qué? Para reposar la cabeza, ¿sabes? La comodidad es lo que se... Pienes que Nakar y yo somos mucho de mear Y está el baño aquí al lado Ah, amigo Y también porque hay luz Y tenéis un poco de miedo A ver, si quieres, monta aquí a mi lado, tío No, yo creo que voy a ser team espuma hoy Sí, me voy a ir a ir a donde la espuma A ver cuánta gente hay Buenas noches Venga De camino a la espuma Nos encontramos que hay uno ya Macro sobando en una inclinada Con las... Hola, tío Hola Buenos días Hola, tío Nada, tú sigue durmiendo Todavía son las dos de la mañana Por allí tenemos a otro Sequísimo Súper chill No hay nadie más durmiendo No hay nadie más durmiendo Lori, creo que este va a ser nuestro sitio Estrénalo con un backflip o algo Según caigas, así duermes Hora de dormir Ojo A dormir Ahí queda Súper chill ¡Te voy! En verdad no se duerme mal aquí ¿No lo has pensado? No se duerme mal, la verdad No, yo estoy bastante Chil Pero la verdad Empiezo a tener hambre No van coña Ah, tienes el típico hambre de este Que te viene antes de dormir, ¿no? Que quieres un colacao Ese rollo colacao, leche Tengo algo Creo que tengo algo, ¿vale? No jodas Creo que tengo algo de comer A ver Uf Lo tengo aquí Oh, unas beans de sabores Te puede tocar O sabor a huevo No, bro Beans de sabores no O sabor a vómito O sabor a colacao, ¿no? ¿Tú estás buscando un colacao? Sí, puede ser Pues mira Aunque yo soy más de Tim Nesquik La verdad Tim Nesquik Yo Tim colacao Mirad No sé si lo leéis Pero hay sabores aquí Pues de vómito De huevo podrido O de cosas ricas Como una hamburguesa Naranja Pues un poco de todo Y a ver Tú me has dicho que tienes hambre No, pues vamos a comer un poco los dos Es totalmente aleatorio, ¿vale? Ya te lo digo Entonces Esta para ti Negra La negra puede ser O de chocolate Bueno O de caca de perro No creo Entonces abre la boca Toda tuya Había miedo mastizar, ¿eh? Dale mastica Tú mastica Super chill ¿De qué es? Chocolate Chocolate Me cago en tu estampa Me toca Yo voy a pillar una blanca Esta puede ser O palomita O huevo roto Uf, huevo roto, ¿eh? A ver El karma Es lo que peor me ha sabido En la vida Bueno, hombre De ganas de vomitar No ven coña Vamos a repartir estos De buenas noches a la gente Porque me ha encantado Oye, bro ¿Te apetece algo de comer De buenas noches? ¿Eh? Dale Te rentan, vale ¿Todo qué es, bro? Nada Son unas gominolas Esta de aquí Te puede tocar O de sabor A tomate O de sabor A no sé lo que pone Porque es en inglés Y eso No sé qué coño es este A ver Pero es peste, creo Eso es peste Mierda Todo tuyo Mastica, tú mastica A mí me ha tocado huevo podrido Es peste, bro ¿Y a qué sabe? A ver A qué sabe, ¿no? No sabe a... No puedo decirlo Lo hemos levantado de una Le he quitado el sueño de una Un caramelo ¿Quieres un caramelo, bro? Te toca caramelo Y ven por preguntar Son de fresa, bro Son de fresa Tú, por levantarte de la cama Vale, esta naranja Te puede tocar O sabor a naranja O sabor a pescado crudo Todo tuyo Poco el un poco a pescado Adelante, venga, va Tres, dos, uno Ya Mastica, mastica Tú tienes que masticar Mastica fuerte Ojo ¿A qué sabe, bro? Premio, bro, premio Premio Ni pescado ni la suena mierda Vale, vosotros Os he traído la comida de buenas noches Pillar cada uno una gominola Ártate Pillar gominola No, pero esto es vómito, bro Tengo miedo, bro No, eso no es vómito Sí, huele fatal No, pero eso engaña, eso engaña Pillar gominola Huele muy mal, bro Vale, y a la de tres Lo metís en la boca, ¿vale? De qué color se ha tocado cada uno Tú, tú, si te ha ido una Venga, para este patín Este patín Yo he comido, yo he comido De qué color se ha tocado A mí, a mí como blanca con algo rojo Ese puede ser peste Y lo vuestro huevo podrido Vale, peste y que otra opción Y naranja o algo así Vale, tres, dos, uno ya A la boca Ojo ¡Oh, qué asco, bro! ¿Harta, el tuyo está bueno? No está tan mal Bro, 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 está aquí, bro Aunque dé mucho asco, bro Pero mira esto, bro ¡No, qué asco! Literalmente lo único que resiste soy Y nada, chavales Pues yo voy a intentar dormir un rato ¿Dónde? Pues aquí mismo La verdad Estoy bastante cansado Nos vemos mañana cuando me levante Ya sabéis, seguimos a Tope Vlog diario Espero que os haya encantado Como siempre Si no estáis suscritos Suscribiros antes de que me detenga la policía Que si no ha sido hoy Va a ser mañana Quién sabe En fin Os espero mañana, chicos Chao Chao Hostia ¡Oh!